¡Hola mis preciosas! ¿Cómo están? Aquí su amiga Leti en el lugar que me encanta, mi cocina. Y déjame decirte que hoy estoy a punto de prepararte una delicia. Déjame decirte que hoy te voy a preparar unos camarones a la salsa macha. ¡Ay Dios mío! Mira, unos camarones con esa salsa que muchos de ustedes ya la hicieron o ya la compraron en mi canal y ya la tienen en su casa. Déjame decirte que tiene tantísimo sabor que ya no necesitas hacerle nada. Así es que te voy a enseñar algo tan fácil pero con un sabor especial para esos amantes de los camarones de lo picoso. Así es que ¡vámonos para enseñarte! Bueno amiga, esto es todo lo que necesitamos para esta riquísima receta. Unos camarones medianos y miren ya finamente limpiados. Les hemos quitado la avenita. Ustedes deciden si le quitan la cáscara o no se la quitan. Vamos una media cebolla, vamos unos pedacitos aquí de mantequilla y le vamos a poner un chorrito de limón y nuestra estrella. Nuestra estrella amigas, miren, la salsa macha. Así es que ¡vámonos a preparar esta deliciosa receta para ustedes con tantísimo sabor! Bueno amigas, aquí sí vamos a afiletear nuestro, ¿verdad? Así, nuestra cebolla. Ustedes la cortan como ustedes quieren, como ustedes gusten. Qué tan delgadita y qué tan gruesa. Pero así más o menos es lo que queremos en estas, así, en rajitas. Y esto es lo que vamos a usar para esta deliciosa receta. Así es que ¡vámonos! Bueno amigas, miren, aquí ya está, ya está hirviendo, ya sé, les hizo nuestra mantequilla y el aceite. Entonces aquí sí vamos a ponerle todas las cebollas. Miren, vamos a ponerle las cebollitas. Vamos a empezar a que esté tan coche y esa cochadita. Vamos a ponerle las cebollas aquí y vamos a empezar a moverle. Y ahorita que esté bien cochadita, les enseño bien transparente, quiere decir que nuestra cebolla ya está. Pues bueno amiguitos, miren, aquí ya está la cebolla bien acitronada. Ya está transparentita, ya está como la queremos, bien acitita. Y entonces sí, aquí amigas, es donde vamos a poner nuestra salsa macha. ¿Por qué? Porque esta aquí no le hemos puesto sal ni nada, porque en realidad no necesita. Acuérdense que esta salsita tiene tantísimo sabor, tantísimos ingredientes que la verdad, la verdad, ya no necesita absolutamente nada. No necesita nada. Le estoy poniendo aproximadamente dos cucharaditas, dos cucharaditas de la salsa macha. Así, todo lo que le podamos sacar. Y entonces, aquí ya la vamos a empezar a batir. Aquí inmediatamente, que se revuelve todo esto, déjenme decirles que aquí mismo vamos a agregar, amigas, los camarones. Agregamos los camarones. Ustedes saben que los camarones están súper rápidos, no necesitan de mucho. Esto, esto es rápidísimo. Y como es rápidísimo, pues le vamos a tirar un mojito aquí, para que esto quede, amigas, todavía mucho mejor. Miren nomás. ¿Eh? Miren, y no, y más. Esto les va a quedar delicioso. Ay, amigas, si ustedes pudieran goler aquí en casa, eso entenderían. Miren nomás. Ustedes saben que esto de los camarones es rápidísimo. Bueno, pues miren, amigas, miren nomás, qué delicioso para los amantes de lo picocito. Miren qué delicioso ha quedado esto. Miren nomás, amigas. En este punto ya estamos casi listas para apagarle, porque esto de los camarones solo son unos un minutito, unos dos minutitos nada más máximo. Y esto ya está. Miren nomás. Ya han cambiado de color, ya están completamente cociditos. Ahora sí les enseño, amigas, cómo nos vamos a comer estos deliciosos camarones. Ya regreso, mis linduras. Pero mira nomás, eh, mujeres, no me envidien. Ustedes tienen esta salsa con ustedes. Aquí está mi canal para que ustedes saquen la receta y la preparen. Mira nomás, eh. ¿Qué tal? Mira nomás, amigas. ¿Qué cosa más deliciosa? Dime tú. Dime tú si esto no está en tres piedras. Mira nomás, amiga. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parecen estos camarones? Dime tú. Mmm, mmm. Deliciosos. ¿Qué tal, eh? ¿Quién quiere? Dime nomás, amigas, qué delicioso. Y miren este arrocito blanco que me he hecho con mantequilla. Y vamos a ponerlo aquí. ¿Qué te parece, amiga? Esto. Mira nomás, qué delicioso. ¿Qué tal, eh? ¿Qué te parece, amiga? ¿Qué te parece? Mmm, esto está, amiga, delicioso. Mira nomás. Pues miren, amigas, qué delicioso ha quedado esto. Miren nomás, qué deliciosos camarones en salsa macha. Mmm, mmm. Delicioso. ¿Quién quiere, amigas? Ay, yo ya quiero uno. Perdón, pero, ay, I'm sorry. Mmm. Mmm, mmm. Delicioso. Para más recetas como estas, búscame en La Cocina de Leti en YouTube. Te espero para que no solo sepas aprender cómo se hace la salsa macha, sino cómo se preparan estos camarones. ¡U-la-la! Pues, amigas, ya tengo estos deliciosos camarones. Mira nomás, qué delicioso en esta salsa macha. Déjame decirte que ha quedado... Uy, Maiko, ven a probar esto, porque yo ya lo quiero probar. Ya quiero probar un camaroncito. Ay. Llego volando. A ver, pruébalo un camaroncito y dime a qué te sabe. Mmm. 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 Muy bueno. Mmm. ¿A qué sabe? No está saliendo este para acá. ¿A qué te supo? Muy buenos. Muy saborosos. ¿Picositos? Bastante. Pero... Deliciosos. Así es que si te gustó, acompáñanos. Suscríbete a mi canal, regálame un like y quedaron deliciosos. ¿Y qué te puedo decir acompañado de este arrocito? ¡Ja, ja, ja! Oiga, Don Maiko dice, ya, tráeme ese plato para acá. Mmm. Fíjense que... Mmm. El arrocito quedó... Perfecto para estos camarones que están picocitos. Mmm. Y que, amiga... Mmm. Han quedado... Deliciosos. Así es que espero que te gusten. Mmm. Los prepares. Si quieres saber cómo preparar esta salsa macha, búscale en el canal de La Cocina de Leti como Salsa Macha. Que tiene casi un millón de vistas o más de un millón de vistas. Así es que te espero por allá. Suscríbete a mi canal. Regálame un like y nos vemos en la próxima. ¡Vámonos a dárselo a Don Mike! ¡Ajá! Dice que es él. Así es que vamos a darle el plato a Don Mike. Mírenlo, ya está sentado. ¡Bye, bye, amigas! ¡Ja, ja, ja! Miren a Don Miguel, amigas. ¡Ja, ja, ja! Desbaratando todo el plato. ¡Di salud! Dinos cómo te gustó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tal, eh! Hasta chupándose los dedos. Miren lo que está dejando. ¡Miren lo más, amigas! ¡Qué delicioso! ¡Mmm, mmm!